Detienen a madre de Lozoya en Alemania. Está acusada de lavar dinero. En Alemania fue detenida el día de hoy por agentes de la Policía Internacional Interpol, Gilda Margarita Austin y Solís, madre del exdirector de Petróleos Mexicanos Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien está prófugo de la justicia. La madre del exdirector de Pemex está acusada por la Fiscalía General de la República, FGR, de los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa. Tras la captura de Gilda Margarita Austin y Solís, la FGR ya solicitó a las autoridades alemanas la extradición de la madre de Lozoya. La noticia fue confirmada por el abogado de Lozoya, Javier Coelotrejo. Ella estaba de vacaciones con los nietos, creo que en Munich, cuando fue detenida con base a la ficha roja de Interpol. Todavía no sabemos si va a allanarse o no a la extradición, porque los delitos que le atribuyen no son graves. A la madre de Lozoya se le acusa de haber recibido dos depósitos de Lozoya por un monto total de 7.4 millones de pesos entre 2010 y 2012 a una cuenta bancaria que la FGR relaciona con los sobornos presuntamente recibidos por el exfuncionario del gobierno de Enrique Peña Nieto de parte de la constructora brasileña Odebrecht. Informa Mister Político, nos vemos en el siguiente video.